Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos y en una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de esta youtuber que se llama Vivi y Doña Berta. Y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones. Estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes. Ellas al día de hoy tienen 37 mil 700 suscriptores. Yo por mi parte me voy a suscribir a su canal y bueno, si no la conocen, los invito a que conozcan este excelente canal de Vivi y Doña Berta. Y bueno, a que se suscriban, a que vean sus videos porque la verdad que están muy, pero muy, muy interesantes. Vamos a comenzar aquí con el análisis sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que me dejen algún comentario, alguna recomendación, que activen la campanita de notificaciones, que me busquen en Instagram y en Facebook como ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Vamos a comenzar con el análisis. Les recuerdo que se divide principalmente en cuatro secciones. La primera de ellas es conocer cuáles son sus 10 videos más recientes. La segunda, cuáles son sus 10 videos o sus 10 primeros videos, perdón. Y posteriormente, cuáles son sus 10 videos más populares. Y finalmente, hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando cada youtuber. Vamos a comenzar aquí con el análisis. Aquí podemos apreciar que acaban de subir un video hace 11 horas. Ya tienen más de 24 mil visualizaciones. Se llama Festejando el Cumpleaños de Paquito. Su segundo video más reciente. Queremos visitarlos con más de 24 mil visualizaciones. Así festejamos el Día del Padre con más de 30 mil reproducciones. No comerá ahí jamás con más de 35 mil. Sufrí un accidente con más de 25 mil. Más feliz que nunca con más de 27 mil. Ya va a nacer con más de 43 mil. Ya regresó algunas cosas que le mandaremos. Ya de regreso algunas cosas que le mandaremos, perdón, con más de 28 mil. Nos fuimos de la casa con más de 32 mil. Fuimos a comprar cosas para mandar a Estados Unidos con más de 24 mil. Y bueno, estos son sus videos más recientes. Ahora vamos a ver cómo comenzó este canal. Y bueno, este canal comenzó apenas hace dos años. Se llama su primer video. Se llama Mi Primer Vlog con más de 33 mil visualizaciones. Así se empieza a festejar el Día de las Madres con ya casi 24 mil visualizaciones hace dos años. No le gustó su regalo con más de 41 mil. Quien es Vivi en Verdad con más de 33 mil. Les tengo una noticia con más de 29 mil. Ida a Cadereita con más de 15 mil reproducciones. Paquito va a ser papá con más de 46 mil. Conóceme un poco con más de 22 mil. Cómo preparar pollo en crema con más de 30 mil. Cómo cocinar puerco con más de 28 mil. Así es como comenzó este canal. Ahora vamos a ver cuáles son sus 10 videos más populares. Y bueno, su video más popular se llama Descansa en Paz Nuestro Chuy con más de 307 mil reproducciones. Este es el último video con más de 100 mil. La peor despedida con más de 84 mil. Hermosa sorpresa con más de 81 mil. Dios sabe lo que hace. Nuestra experiencia con más de 81 mil. Llegó Miche con la familia con más de 76 mil. Llegó mi tío con más de 71 mil. Preparamos mole para mis tíos con más de 68 mil. Visitando a mis hijos en Dallas con más de 64 mil. Vamos a Ciudad de México con más de 63 mil. Y bueno, esto es en relación a su análisis del canal. Ahora vamos a ver la información que nos muestra el portal de Social Blade. Y bueno, les comento que la información que les estoy mostrando en este preciso momento es pública. La pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade. Y bueno, ellos o ellas al día de hoy tienen 573 videos. Quiere decir que es un canal que está sumamente activo. Tiene 37 mil 700 suscriptores. Y bueno, nuevamente aquí les hago un llamado para que conozcan el canal. Que se suscriban. Que vean los videos. La verdad que están sumamente interesantes. Y bueno, aquí un dato que me llamó bastante la atención. Ya tienen más de 14 millones de reproducciones. Ese es un dato bastante relevante. Y bueno, el país donde se creó el canal es en México. El tipo de canal es Personas. Se creó el 21 de junio del 2017. Que dice que apenas hace unos días cumplió 4 años que se creó el canal. Aquí podemos apreciar que se encuentran en el ranking 11177 en México. En los últimos 30 días han ganado 700 suscriptores. Aunque ha bajado el porcentaje. Ha bajado el porcentaje en un 22.2%. Y bueno, con relación al número de visualizaciones. También ha bajado casi un 18%. Pero aún así tienen 667 mil visualizaciones. Y bueno, considerando que solamente tienen 37 mil suscriptores. El número de visualizaciones obviamente es muy alto. Casi es 10 veces más el número de visualizaciones que el número de suscriptores. Vamos a hacer el cálculo, mis queridos youtuberos. Sin antes recordarles que el cálculo que vamos a hacer a continuación. Es mera especulación. No quiere decir que sé exactamente lo que estén ganando al día de hoy. Recuerden que el cálculo lo hago con base en mis conocimientos. Pero no quiere decir que sé exactamente lo que estén ganando al día de hoy este canal. Y bueno, aquí ya ingresé el número de visualizaciones que se han obtenido en los últimos 30 días. Con este dato vamos a hacer el cálculo. Les recuerdo que los cálculos o más bien los ingresos están directamente relacionados con el número de visualizaciones. Y no con el número de suscriptores. Hay personas que creen que los ingresos están directamente relacionados con las visualizaciones. Pero no es así. Los ingresos están directamente relacionados con el número de visualizaciones. Bueno, aquí ya ingresé el número de visualizaciones. Vamos a dividirlo entre mil, mis queridos youtuberos. Porque recuerden que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones. Es por ello que se tiene que dividir entre mil. Le voy a dar igual. Y bueno, nos da 667. Ahora este número nuevamente lo voy a dividir pero entre dos. Y bueno, les comento que se tiene que dividir entre dos. Porque estoy considerando que no todos sus videos están monetizando. Solamente estoy considerando que se están monetizando la mitad. Es por ello que se divide entre dos. Y también estoy considerando que yo como usuario probablemente no vea todos los anuncios que ellas le colocan a sus videos. O bien que abandone el video a la mitad del camino. Es decir, que no vea los videos completos. Es decir, que por eso se tiene que dividir entre dos. Y bueno, ahora este número lo vamos a multiplicar por el CPM. Y bueno, les recuerdo mis queridos youtuberos que el CPM es lo que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones. Y va a depender mucho del tipo de contenido, en donde se haya creado el canal, en donde estén viendo los videos y qué tan atractivo sea el canal para los anunciantes. Entonces, teniendo en consideración los puntos anteriores, puede que el CPM ronde los cuatro dólares por cada mil visualizaciones. Es por ello que se va a multiplicar por cuatro. Y bueno, nos da alrededor de mil trescientos treinta y cinco dólares. Lo que yo creo que estaría ganando este canal por tener más de seiscientas sesenta y siete mil visualizaciones. Y bueno, les comento que si aumentan el número de visualizaciones, van a aumentar sus ingresos. Y obviamente si disminuyen sus visualizaciones, van a disminuir sus ingresos. Aquí lo que hace falta es validar que este dato que nos resultó del cálculo cumpla con estas dos condiciones que nos dice el portal de Social Blade. Que lo mínimo que pueden ganar con este número de visualizaciones son seiscientos... Son ciento sesenta y siete dólares como mínimo al mes, pero nunca van a poder exceder de dos mil setecientos dólares. Y bueno, aquí como pudimos apreciar el cálculo, se encuentra justamente a la mitad de este número máximo. Lo cual quiere decir que probablemente este cálculo que nos resultó esté muy apegado a la realidad. Y bueno, aquí les quiero aclarar que este dato es lo que ellas estarían ganando al día de hoy por tener más de seiscientos sesenta y siete mil visualizaciones. Y sería por los últimos treinta días, lo cual sería casi lo mismo que sería el ingreso al mes. Sí, porque hay algunas personas que me dicen que como que no les queda claro que este ingreso si es anual, si es mensual o si es por día o si es por visitas. No, es por el total de número de visualizaciones que se obtuvieron en los últimos treinta días. Entonces, dicho lo anterior, lo vamos a convertir ahora a pesos mexicanos. Porque les recuerdo que este canal está creado en la Ciudad de México y es por ello que lo vamos a convertir en pesos mexicanos. Y bueno, les recuerdo que mil trescientos treinta y cinco pesos mexicanos serían más bien mil trescientos treinta y cinco dólares en pesos mexicanos serían alrededor de veintiséis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con noventa y cuatro centavos. Aquí también es muy importante aclarar que este ingreso no está libre de impuestos. Es decir, que Google AdSense le deposita a todos los creadores de contenido su dinero así literal, el resultado del cálculo, pero es obligación de cada creador de contenido hacer su declaración de impuestos independientemente del país en el que se encuentren. Aquí en México se pagan alrededor o se deberían de pagar alrededor del veinticinco por ciento del total de los ingresos. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerda que aquí no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito, sino trato de explicarte a detalle por qué ganan tal cantidad. Y bueno, si te gustó el video, no se te olvide darle me gusta al video, suscribirte a mi canal, dejarme algún comentario, alguna recomendación, pero sobre todo activar la campanita de notificaciones. Y no se te olvide también suscribirte al canal de Vivi y Doña Berta y bueno, también te invito a que veas más de mis otros videos que tengo disponible en una lista de reproducción con más de 350 videos disponibles especialmente para ti. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.